Buenas noches, bienvenido doctor Augusto Rueda, personero municipal de Bucaramanga. Gracias, muy amable y muchísimas gracias por invitarme. Bueno doctor Rueda, cruce de favores y gratitud de las cabezas de control a veces para con esos organismos que los eligen las corporaciones, eso cobra vida constitucionalmente debido a que pues el consejo elige al contralor, al personero, pero además de su rol y sus funciones debe enfrentarse y conquistar esa confianza y credibilidad por parte de los ciudadanos de Bucaramanga. Pues necesariamente no es que sea una obligación el conquistar a los ciudadanos, es más una obligación la de servir a los ciudadanos y la de que sientan que hay un personero que simplemente es el defensor de sus derechos. En épocas pasadas usted desempeñó el rol de secretario de gobierno, ahora desde la otra orilla, ¿qué nos puede decir de ese contraste que haya sido importante para la labor que ahora desempeña en la ciudad? Totalmente diferente, tuve la oportunidad de ser secretario de gobierno y en ese momento manejé la problemática del espacio público, desde la personería estamos nosotros, tenemos que estar en la mitad defendiendo los dos frentes, entonces aquí tiene uno que estar muy en la mitad y sobre todo procurando no mezclarse con ninguna de las partes pero guardando los derechos de ambas. Personero, en general son varios temas los que digamos se enfrenta a la personería municipal, hay alguno que sea la niña de los ojos o el tema más frágil a nivel de ciudadano, defensa de derechos y también el tema de vedurías, que usted diga necesita más atención, casos como el de las emisoras, el vocabulario, ustedes lideraron pues campañas, tomaron medidas y también en los colegios está formando al ciudadano, ¿qué nos puede decir de eso? Yo creo que en estos momentos el punto estratégico sobre el cual estamos trabajando es la protección de la familia, necesariamente si nosotros no fortalecemos la familia vamos a observar todo esto que está ocurriendo en las ciudades, estamos viendo padres que no tienen autoridad sobre sus hijos, hijos que no tienen control y eso se convierte en la problemática social que se vive y que necesariamente van a parar o a las cárceles o a los hospitales o a los cementerios. Doctor Augusto, ¿podemos decir que la personería municipal de Bucaramanga en este momento y durante el tiempo que usted lleva en el cargo ha cacareado lo que hace y de pronto por eso vemos más visibilidad, más dinamismo, más gestión por parte de este ente de control en la ciudad? Yo creo que sí y no solamente porque lo hemos cacareado sino porque hemos estado haciendo presencia en todos los lados, en colegios, en universidades, en empresas, en la calle. Nació este año la Asociación de Personerías de Santander a Persán, ¿usted ha sido elegido por sus colegas en este rol? ¿Cuáles son los retos, los objetivos de esta nueva entidad que se constituye? Sí, efectivamente a Persán nace con el objetivo de fortalecer las personerías de categoría sexta. Son aquellas de los pueblos pequeños donde solamente existe un personero y muchas veces no tienen ni un computador ni tienen los medios para desarrollar o para desempeñar su actividad. En este momento nos estamos preocupando precisamente por que esta organización sea fuerte unida. ¿Nos puede confesar algún talón de Aquiles o alguna piedra en el zapato en ese proceso que usted ha liderado por ya casi dos años? Pues yo creería que hemos tenido algunos inconvenientes de algunas organizaciones que no creen que de pronto lo más importante en la familia sea la autoridad. Pero no puedo decir sino que fueron dos o tres personas las que han tratado de torpedar este proceso a la gran mayoría que hemos venido trabajando. Pero los entendemos porque precisamente nosotros como personeros tenemos que escucharlos a todos. ¿Cómo se denomina el proyecto que en ese momento digamos el más reciente, en el que necesite más apoyo de pronto difusión, socialización para la comunidad desde la personería? Yo creo que es la construcción de nuevos ciudadanos. Nosotros estamos llegando a 52.648 niños que están entre los 0 y los 10 años. A este grupo, a esta población es la que queremos nosotros rescatar. ¿Rescatar de qué? De ese vocabulario que algunos jóvenes tienen que no es permisivo. De todos modos lo que queremos es que ellos dentro de 10 o 15 años no tengamos que hacer campañas para que fumen porque no van a fumar o campañas para que no consuman drogas porque no lo van a hacer. Porque es una generación sobre la que estamos trabajando con padres, profesores y toda la comunidad de Bucaramanga para que sea diferente. Pero diferente por una convicción de un trabajo de toda la ciudad y hasta el momento ya llevamos más de 20 mil personas que forman parte de esta propuesta del nuevo ciudadano. Doctor Augusto, finalmente con franqueza, ¿está usted cosechando logros para aspirar de pronto más adelante a un cargo de elección popular o tiene digamos un proyecto personal en una carrera política futura? No, ninguna. Esa pregunta ya me la habían hecho y yo le dije que yo estoy más preocupado por la futura generación que por votos. Realmente si uno se mete en una propuesta como esta, a buscar algo a cambio o a hacer politiquería, estaría equivocando todo el trabajo que está uno haciendo. No estoy aspirando a absolutamente nada, no me interesa sino que tengamos una generación diferente y que unidos podamos construir una ciudad que verdaderamente tenga ese título de amable, de generosa, que siempre tuvimos y que éramos bien vistos en el país y en el mundo. Gracias por aceptar la invitación de Estudio Autónomo Televisión Periodismo Joven. Muchísimas gracias y muy amable por haberme invitado.